Sacan su bicicleta vieja también, porque el estacionamiento acá del centro está bastante salado y no hay lugares de estacionamiento, entonces vienen con su bicicletita de la época de antes, tipo retro, y vienen al centro a trabajar, le ponen un candadito y se ahorran y hacen gimnasia. Y después está el obrero, que se moviliza en bicicleta, los diarieros, todos se movilizan en bicicleta y vienen a hacer su reparto. Hoy vas a encontrar bicicletas desde 4.000 pesos, de lo más económico, a 450.000 pesos, bicicletas de alta competición, que vas a encontrar en la costanera de Posadas. Es variado el precio, tenés cubiertas económicas de 400 pesos, 450 pesos, por el precio de la nasta y todo, un parchecito vale 50 pesos, no es nada. ¿Entendés? Es accesible los repuestos, el mantenimiento de una bicicleta estándar.